¡Suscríbete al canal! Y también José Manuel Figueroa. ¿Qué pasa, Dios mío, con ellos? ¿Vuelven? ¿Están juntos? ¿No están juntos? ¿Hubo anillo de compromiso, camioneta, todo? ¿Pero qué pasa con ellos? Bueno, yo creo que realmente es una relación bastante complicada y compleja. Tenemos ahí la luna junto a la emperatriz de la torre. Nos indican altibajos, inestabilidad, personas que en el fondo no se entienden y ya tenemos aquí el juicio y la muerte. Lo que nos está indicando realmente es una separación, un distanciamiento y como un final. Yo creo que en 2024 sí vamos a ver completamente el final, donde cada uno va a tirar con un juego diferente. ¡Qué fuerte! Oye Fer, ¿cómo estás? Te saluda Carla Gómez. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo te quiero preguntar por Kim Loaiza y Juan de Dios Pantoja, ahora que aceptaron que lo de los cuernos era mentira, que era una estrategia y todo eso. ¿Los vamos a ver juntos todavía o ya fue? Bueno, pues yo creo que todavía van a seguir juntos y es más, vamos a una exclusiva. ¡Ay! ¡Eso me gusta! Siempre, siempre. Mira, yo sí siento que a ella le queda un nuevo embarazo. Yo veo que viene todavía la posibilidad de quedarse embarazada, ¿vale? Ella ya lo está embarajando y eso hace que en un momento determinado no sepan ni por dónde ni qué hacer. Es verdad que lo que han hecho, pues es una jugada un poco fea, hay que decir la verdad, ¿vale? Pero realmente ellos continúan. Ahora, eso sí, próximamente embarazo, donde podría ser 2024, punto número uno, punto número dos. Tenemos la justicia, tenemos la muerte, tenemos el colgado y el juicio. Nos está indicando también que yo le diría a ella, piensa muy bien si quieres quedarte embarazada, porque máximo dos, tres años, hablan de ruptura y separación. ¡No! ¿Y el retiro de Kim es real o la vamos a ver en tres días haciendo un nuevo TikTok? Yo creo que realmente ella no va a dejar a las redes sociales, o sea, es más, o sea, todavía tienen cosas de trabajo. Que ya están hechas, están firmadas, hablan de contratos. Con lo cual yo creo que realmente es un marketing, un marketing que realmente, bueno, hay gente y mucha gente que no le ha gustado. ¡Otro marketing, compadre! La verdad, es que la gente que se dedica a eso, los youtubers, influencers, la verdad es como adictivo, ¿no? Estar poniendo cosas. Entonces yo creo que sí no se retira. Yo también, yo te quiero a ti. Oye, vamos a hablar de Tecachi y de Yailin, porque a pesar de esa relación de supuesto abuso que hay entre ambos, de violencia, parece que continúan juntos. ¿Qué les va a deparar el 2024? Bueno, yo creo que con todos los respetos tienen la fuerza de Laguna ahí junto al colgado y al superador. A ver, a mí me parece una relación, y lo digo con todo el cariño y con todo el respeto, pero tóxica. Total. Una relación realmente que esto no tiene pies ni cabeza, una relación que va a acabar mal y que todavía nos hablan de prisión. Yo creo que tiene que tener, él tiene que tener muchísimo cuidado porque tiene el juicio, tiene la muerte, tiene la torre. Nos explica realmente prisión, cárcel para él. O sea, tiene momentos muy difíciles. Bueno, papi, ya estuvo a la cárcel. Entonces esto quiere decir que a lo mejor volvería a la cárcel si no es que paga el billullo que debe por ahí con la bailarina exótica esta. Yo quisiera preguntar por la hija de Yailin, ¿qué va a pasar a Noel con toda situación? ¿Le va a quitar la niña a Yailin? Pues vamos a ver rápido qué va a suceder ahí. Bueno, tenemos la carta del juicio, tenemos la luna, tenemos ahí el diablo, lo que nos indica realmente problemas, situaciones que vienen encima y que sí hablan de cosas legales. Yo sí creo que realmente al final vienen problemas y dificultades muy gordas con este respecto. Fer, ¿cómo te podemos contactar en estas festividades? Cuéntanos. Pues muy sencillo, amigo, amiga, como estamos en Navidad, yo quiero darlo todo porque os quiero, porque os amo, porque estoy muy contento de estar con todos vosotros. Apunten el teléfono, más 34 682 585 651 y los primeros 20, los primeros 20, para tener una consulta gratis con mi equipo Topacio Imperial. Así que, amigos, amigas, corriendo para que lo celebremos todos juntos, que os quiero, que os amo. Os mando muchos besos, muchos abrazos de luz de Navidad. Gracias.